Efectivamente, tal como decía el problema, bueno, vamos por partes. El problema era que con un firmware modificado, el firmware modificado de GZoomer, no se podía utilizar el K5 Prog. El mismo error me lo da en Windows, con la versión en Windows de la aplicación. Entonces termino volviendo a el Portable Radio Update Tool, que esto, mientras yo le dé un firmware acá, el tipo se conecta con un puerto de comunicaciones y manda el firmware. Y de hecho ahora vamos a hacer esto acá nuevamente. Bien, estamos viendo que funciona. Y ahora le estamos subiendo el firmware IJV versión 2.9 R1. Acá atrás, a ver, esto va a terminar, no me deja. Vamos a esperar que termine, quede bien, no toca nada, me está metiendo un firmware, no se toca nada. Satisfactorio. Y el tipo, ¿qué me dice ahora? Lo pago, lo prendo. Bueno, lo prendo y no anda, ¿no? Hay que desconectarle esto, lo apago de nuevo, lo prendo. M112. Y realmente no sé cuál es la versión que estoy usando. Este es uno, sí, efectivamente cambió. Si ven el signal, la transmisión o la recepción, este firmware es el IJV. ¿Está bien? Quiere decir que todo este proceso funciona correctamente. El K5 PRO no funciona. Este programita, bien, no funciona. Me, bueno, no llega a conectar, a comunicarse. No, lo mismo, me hace el mismo defecto que en Linux. Y me dice que los bytes que él espera, porque hace un mini chequeo, y estos bytes que él ve acá, SJ3SMC, SJ3SMC, bueno, esto no es lo que él espera. Lo mismo pasó acá y da un error. Pero, este maravilloso programa, vamos a limpiar la máquina. Este maravilloso programa, por Table Radio Updates, esto funciona siempre. Me conecto, subo el firmware, se acabó el tema. Y acá está. Así que ahora me voy a poner a jugar un poco. Como ven, no perdí las memorias. ¿Sí? Lo que yo tenía guardado en memoria, los repetidores, la frecuencia, todo esto está. Y, la curiosidad, bueno, como curiosidad, tiene algunos cambios en la estética. Función 1, función 2, función 3, exit. Después, los menúes, estos menúes son los menúes viejos, bueno, los menúes viejos. Son los menúes, por decir así, este es el 56, los menúes que tiene el Quansheng, tal como viene de fábrica. A la izquierda, esas opciones. El V Summer, o Eje Summer, perdón, tiene otra estética en la parte de los menúes. Ahora, como estoy en la frecuencia del repetidor, se abre. Estoy en el repetidor, ahí está. I, J, V, I, J, V, Mod, versión 2.9, R1. Este sí me está diciendo cuál es la versión. Me dijeron que venía abierto. Vamos a verlo. ¿Dónde, no? No lo sé, no lo sé. Bici, transferencia, transmisión, offset, wire, en modo FM. Bueno, a ver, exit. Vamos a ir a función 3. Función 3. Ahí me lo bloqueo. Vamos a hacer las cosas un poco mejor. No puedo con una sola mano. Esto es, ahí está. Vengo acá. Vengo acá. Y digo, función 1. Función 1. Función 2. No lo entiendo todavía. Exit. El exit no hace nada. El exit no hace nada. Función 3. Función 5. Función 1. Ah, y con esto cambio la banda. Ya está. Ya entiendo. Con función 1 cambio la banda. Función 2. Función 2. Función 2. Función 3. Función 3. Función 4. Es el escáner. Función 5. Noa. No tengo nada. Función 6. Wide o narrow. Función 0. Venir de un año muy especial para Diana Capellanes. Muy bien. Esto radio. Función 7. Función 8. Función 9. Función 9. Perfecto. Empiezo a entender algo. Función 118, 250. Son las frecuencias aeronáuticas. Acá las tengo programadas. Si yo... Ah, no. Tengo que hacerlo con los botones. 133, 34. Mad. 127, 500. 127, 500 es... Esta es la frecuencia del aeropuerto. La principal de la torre. 118, 250. Como esto está en negrita. Invertido. Lo que me dice es que estoy parado en esta frecuencia. ¿Cómo cambio la otra? No lo sé. Si aprieto 2. Ah, me voy a la memoria 2. Hay ciertas cosas del uso que no lo llego a entender. ¿Cómo cambio, por ejemplo? ¿Cómo salto abajo? En teoría, AB es acá. Función 2. Pero está siempre en la 1. Función 3. Esto es correcto. Me cambia. Me cambia la frecuencia. Función 3. ¿Estoy en modo memoria? Función 9. Ahora sí estoy en modo memoria. Es difícil, ¿eh? Tengan paciencia. Vamos a tratar de ir al repetidor de bola del mundo. Acá está, repetido. La Sierra, Pedrisa, Alcalá, Cuenca, Ávila. Ahí está. 4, 3, 8, 9 se encuentra. Potencia. El otro handy es el que escuchó la señal. Y si en el otro handy transmito... Lo que pasa es que acá no lo estoy escuchando. Bueno, tengo que poner una antena mejor porque estoy dentro de casa. Acá en este lugar no llega la antena. Sin embargo, esta antena larga sí llega al repetidor de bola del mundo. Pero bueno, ¿cuál es el proceso para hacer esto? Resumida. Resumida. Un resumen resumido. Primero, cable conectado. Después, apretar el botón de PTT y encenderlo. Se pone luz blanca. Tercero, Portable Radio Updates. Me conecto con el COM. En esta máquina es el 3. Elijo el firmware acá y le doy update. ¿Qué firmware yo tengo? Bueno, tengo varios. Dije que estaba probando. Eje Sumer, versión 21. Ahora estoy probando el... Eje Sumer, versión 21. Y... Momento, momento. ¿Dónde está? Acá tengo el firmware IJV. ¿Sí? Tengo que ordenar un poco esto porque hay un montón de... Me apareció dos... Una semana. Una semana atrás porque, claro, será cuando él lo hizo. Estos... El Chirp no hace falta. Todo esto los voy a borrar. CP210. Este es el driver que hay que usar para el cable. En el caso que no lo tengan. Yo ya lo tenía. El K5 Pro se puede borrar. No... No sirve acá. El CodePlub. Bueno, esto lo hice con el Chirp. Quanshan, versión 2024. Bueno, este... Esta imagen... ¿Cuánto mide? 9K. Esta es la imagen... Paofen con el Chirp que uno saca del Mod. Estos son los firmware modificados que yo no logré subir. Lo voy a tratar de subir de vuelta el FFWM5. A ver si ahora sí funciona. Los dejo acá mirando de nuevo. Vuelvo a apagar esto. Lo enciendo. Coloco el cable. Ya hay un momento que uno ya no juega más, ¿no? Porque se cansa de esto. Connects. Sí, ahí veo que está conectado. Ahora le digo que iré al firmware modificado 5 y lo subo. ¿Qué hace? Sí. Lo está subiendo. Y vamos a ver qué pasa cuando termina. El 5 era un firmware... Que lo había generado con la página de IJV. Terminó. Efectivamente tengo un firmware distinto ahora. Yo creo que es el firmware original. No perdí las memorias. Esto es fundamental. Que uno no pierda la memoria, la frecuencia, todo lo que tenía. Memoria Squelch 1. Y en teoría aprieto... Sí, este es otro firmware modificado. Tiene unos números bastante más grandes. Función 5. Función 5. Función 3. Función 3. No veo M112. Veo la frecuencia, pero no veo el nombre del canal. Este hay que cambiarlo seguramente en algún lugar acá. Y va a saber dónde. Porque claro, cada firmware tiene sus... Su orden y su... Su manera de mostrar las cosas distinta. Box, AVR, canal A. Acá. MDF, frecuencia. Si yo digo... Frecuencia, nombre o canal. Este firmware es más limitado. El otro me mostraba las dos cosas. Vea, no pasa nada. Ahora hago un... Exit. Bien. Para que vean que el firmware está puesto. Este firmware sí... Bueno. Lo apago. Lo enciendo de nuevo. Se pone la lucecita constante. Vamos a elegir el firmware de IJV. Lo flasheamos. Pero qué bien. Cuando las cosas andan bien, todo es mejor. Voy borrando... Voy borrando... Voy borrando porquerías que hay acá. Muy bien. Y acá volvemos a tener... El firmware IJV. O IJV corta, si quiera. Perfecto. Modificaciones. Desconecto. Ya no necesito más esto. Me quedaré con este firmware. Al menos, no sé, una semana, dos. Me aburro. Squelch. Pasos. Modo FM. Wide. Potencia de transmisión. Media. Offsets. Bueno, estos son para los repetidores. No estamos de acuerdo. Nombre del canal. El 112. Repetidor, bordo del mundo. 438950. Display. Ven acá el display. Esto es importante. Puedo poner nombre, frecuencia. Nombre. Número de canal, frecuencia. Nombre, frecuencia. Me gusta este. Tiempo de bloqueo. El modo. El VIP. Off. Keylock. No me bloquea el teclado. Me gusta, me gusta este firmware. Vamos a jugar un poco con esto. Todo esto estuve dos días o tres días ahora. Ya llevo jugando con los firmware. Y realmente no probé la transmisión. No probé la recepción. Las cosas de verdad que había que hacer. ¿Qué pasó? Las cosas de verdad digo que había que hacer. Que era usar un handy para lo que es. Vemos, estamos de nuevo. Estamos de nuevo. IJV mod 2.9 R1. Las cosas de verdad no las estoy haciendo. Battery Saver. El otro figura me gustaba porque arriba, a la derecha, me decía el porcentaje de la batería. Este no me dice nada. Presets. AGC manual. Bueno, vamos a ver si. No sé por qué hace esto. Creo que cuando está en modo transmisión. Si aprieto las teclas de subir y bajar, cambia algo. Decía, batería. Battery Saver. Battery Saver. ¿Qué querrá? Bueno, info. En info, claramente no hay nada para cambiar. Claro, esto es un parámetro fijo. No le pudo poner el Battery Saver. El otro tenía un escáner. Ahora, el eje Sumer tenía un escáner. Este no sé si tiene escáner. Seguramente hay un modo para ponerle escáner. Está bueno igual porque... Veamos. Veamos cómo se hace eso. Tengo. Hay que aprender el tema de las teclas. Hay una serie de teclas que... Estos tipos hablan de calibración. No sé por qué hablan de calibración. Y si yo lo apago y prendo con dos botones apretados, ¿qué hace? Porque acá quizás sí me da un menú extendido. 70. 70. F radio on off. Claro, acá regulo los botones. Side 1 short. Acá encontré cómo se hace. Si hago uno corto, activa un modo Squelch. Uno corto, pasa el Feb. Y si hago uno largo en el 1, ¿qué hace? No sé. Ah, uno largo en el 1. Bien. Hay que aprender, sobre todo hay que leer los manuales. El escáner, ¿dónde está lo que se llama el frecuencia escáner? Acá dice que hay que hacer un Automatic BFO Reset. PTT y Exit. Entonces, PTT, Exit y Prendel Handy. No es tan fácil esto, ¿eh? Reset BFO. IJV Mod. Ah, pero me borró todo. No. No, me borró todo. Las memorias. Ahora sí necesito el chip de vuelta. Bueno, no pasa nada. Porque lo dejo acá. Entro al Chirp. ¿Por qué? Me dice lo que no tenía que hacer. Vamos al Chirp. Vamos a salir del otro. Siempre una nueva versión de Chirp. Bueno, vamos a bajarla. Después. Última versión de Chirp. ¿Cuándo la hicieron? 17 de enero. Hoy la sacaron. Pero qué bien. Con actualización de Chirp en el momento. Esto es un canal verdad. Installer. Exit Chirp. Siempre pasa lo mismo. ¿Por qué no lo cierra? Está bien. Por suerte. Como yo soy un tipo previsor. Había guardado. Toda la configuración. ¿Y? ¿Qué está haciendo? Finish. Ok. La radio. Open. Y voy a agarrar el Quan Shen 3. Este es el último firmware que yo le había puesto. Donde estaban las frecuencias. Lo que voy a hacer es que el bola del mundo. Este último también. Bola repetidor. Bola del mundo. Acá. Copio la línea 12. Vengo a la 200. Le digo pegar. ¿Para qué? Este es un truco viejo. Para que cuando yo suba o baje. Inmediatamente salto al 200. Y. Welcome. No es welcome. Esto es. Era 4 hook. Decía. En el 200 para que subo o bajo. Con las teclas. Y se va a la memoria 200. Y ya tengo el repetidor que uso más. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer cuando prenda? Que me muestra esto. El logo. 12 caracteres. No sé qué es esto. Bueno. Después. Ganancia del micrófono. Box. El no autoscane. Está desaguitado. Bueno. Yo supongo que esto. Está bien. Como está. Tenía programado mis scans. Se perdió todo. Bueno. Ahora le digo. Radio. Upload to radio. Y. Efectivamente. El tipo. Está subiendo. Vamos a ver si anduvo. Y. JV. Mod. 145. 250. Si subo. 4. 3. 8. Perfecto. Ahora lo que está pasando. Es que me está mostrando. Las frecuencias. Pero yo no quiero. Las frecuencias. Yo quiero que me muestre. Esto en el momento. Lo voy a hacer muy rápido. Frecuencias. Acá. Nombre y frecuencias. Perfecto. Repetidor. Frecuencia. El negrito. Me dice que está en el 2. No sé todavía. Cómo cambiar al 1. Es decir. Cómo salto del de arriba abajo. No lo sé. En teoría era con función 2. Pero hace otra cosa. Función 3. Función 3. Es como que. No. No anda bien. Yo le doy función 3. Cambió. A frecuencia. Pero yo quiero volver al modo memoria. Aquí estoy en modo memoria. Y nada. Función 3. Función 9. Función 8. Función 7. Función 6. Función 5. Función 5. No. No me gusta para nada. No me gusta para nada esto. Con un botón o algo. Con el mismo botón. No lo puedo deshacer. Si yo ahora quiero irme. Este es el repartidor. ¿Cómo? ¿Cómo elijo que quiero ir a la... Al de abajo. ¿Está bien? ¿Asterisco? No. No es asterisco. Exits. ¿Será posible? Asterisco. DTMF. 0. No. 0. Trata de ir a buscar una memoria. Función 0. No. Función 3. No lo entiendo. Disculpenme. Pero... El chip se actualizó. Todo bien. Grabo. Sí. Lo quiero grabar. Ok. Ok. Siguiente. Bajo un poco el volumen. ¿Cómo salto? Con M. Voy a memoria. ¿Cómo salto del canal 1 al canal 2? No puede ser que sea tan difícil. El otro firmware de EG me parecía mejor. modo FM. Esto es recepción dual. Esto está bien. Quiere decir que él recibe en las dos frecuencias. Para transmitir usa la misma BFO. O sea, la misma en la que está. AGC. Ese es un control automático de canal. Ya está puesto en manual. El preset app combo. No sé qué es. Insisto. Menú. Hay cosas que todavía... Digital ID. Delive list. Delive list. Rueda de bicicleta. Pero qué gracioso. Muchas gracias. 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 Justo. Están hablando de este hand y de este firmware. Bueno, ok. Está todo el mundo con este hand. Todo el mundo. Había un video que quería ver sobre SSB. Bueno, de hecho, algo que quería probar es, si yo elijo frecuencia, 20, bien, 0, 27, 6, 5, 0. Bien, 27, 6, 5, 0. Esto, la frecuencia, no lo metió. 0, 27, 6, 5, 0. Bueno, 27, 6, 50. Y el tipo transmite en 27, 6, a ver, anda mal. Genera espuria, genera, pero transmite, transmite ahí. Con lo cual, quiere decir también que podría, bueno, recibir, por supuesto, pero que en alguna situación extrema podría transmitir en banda de 10, 11 metros. Muy ambicioso, ¿no? Si yo vuelvo al modo memoria, ¿cómo hago? Ahí está, modo memoria. Me desconcierta cómo salto a la parte de abajo. Si alguien lo sabe, bienvenido. Bueno, sigo jugando con esto, ¿no? No pierdo más tiempo.